hola vamos a comenzar con nuestra clase hoy vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con lo del segundo parcial y ya para la próxima semana ahora sí cambiar de tema que se los había prometido desde hace una semana pero pues era importante resolver varios ejercicios en las clases además de los que van a ser ustedes entonces vamos a poner primero a contenido en rn un conjunto no vacío para cada punto x que está en rn vamos a definir la distancia de este punto x a el conjunto entonces lo vamos a anotar así y esto va a ser el ínfimo de todas las distancias que haya de x a elementos de a bueno si esto lo quieres ver con normas pues igual lo puedes poner como ínfimo de las normas de x menos a con a en el conjunto a entonces esto pues es como una generalización de por ejemplo lo que hacen la geometría analítica por ejemplo calculas la distancia de este punto x a la recta l y entonces esta distancia pues la calculas por medio de este segmento que es perpendicular entonces lo que mide este segmento pues es la distancia del punto x a la recta l y tomas la perpendicular porque pues es la distancia más pequeña de x a todos los puntos de a entonces de hecho aquí bueno de l este ínfimo en realidad sería un mínimo es un mínimo de todas las distancias de x a cualquier elemento de l entonces en general pues así lo estamos considerando si tú tienes un conjunto a para cualquier punto x en el espacio rn pues te fijas en el ínfimo de todas las distancias o sea como en el punto más cercano si es que hubiera y si no pues en el ínfimo y entonces esto es lo que vendría siendo la distancia de x al conjunto a en qué caso la distancia de x a sería bueno sería cero digamos el punto x lo puedo tomar fuera de a o dentro de a entonces si yo tomo el punto x en a ahí la distancia seguro sería cero porque pues el ínfimo de estas distancias si tú tomas el punto a como el mismo x pues ya te quedaría distancia de x a x que es cero entonces bueno algo importante observar aquí es que este ínfimo pues siempre es mayor o igual a cero que estás tomando el ínfimo de números no negativos habrá algún otro caso donde la distancia de x a sea cero cuando x está en a si x está en a eso es cero y además de eso creo que si pertenece a los puntos de acumulación si bueno es lo que vamos a demostrar junto con otras cosas que por ejemplo si tú tienes el conjunto a aquí lo dibujé como un conjunto cerrado pero por ejemplo toma un conjunto que no se ha cerrado es este a entonces si tomas alguien que está en la cerradura de este a por ejemplo en la frontera pues este punto x no pertenece a lo estoy tomando en la frontera y este conjunto es abierto pero la distancia de x a a sí tendría que ser cero porque pues el ínfimo de todas las distancias puedes tomar puntos de a tan cercanos como tú quieras al punto x y entonces el ínfimo de estas distancias va a ser cero entonces bueno eso vamos a demostrarlo junto con otras propiedades entonces el ejercicio pues te dice que le llames fa a la función que toma la distancia de cada punto al conjunto a entonces esta va de rn a r y entonces fa la distancia de la distancia de la distancia de x a o sea este o sea este ínfimo entonces de una vez vamos a poner todas las propiedades y vamos demostrándolas demostrándolas entonces esta distancia va a ser cero si solo si el punto x está en la cerradura del conjunto a bueno y esta función si la intentamos visualizar o sea ya con el punto 1 que te dice que para todos los elementos en la cerradura de a la función vale cero digamos aquí vale cero la función y luego pues conforme te vas alejando vamos a ver aquí un conjunto donde la función digamos vale 1, 2, 3 entonces ahí ya tienes el valor de la distancia hacia el conjunto a para cada punto entonces esa función o sea la función fa pues parece ser continua en el sentido de que si tú tomas dos puntos cercanos x y y entonces la distancia de x comparado con bueno distancia de x a a comparado con la distancia de y a a pues también tendrían que ser elementos cercanos entonces lo que te dice el punto b es que pruebes que f es uniformemente continua los fa pues todo de red y bueno como sugerencia hay que demostrar en este caso una desigualdad es que fa de x menos fa de y esto siempre es menor o igual que la norma de x menos y y esto para toda x y y en r bueno como tercer punto nos vamos a acabar un lado del pizarro nada más de escribirlos así que si a y b son conjuntos que están separados entonces existen dos abiertos u y b contenidos en rn pues que digamos forman una separación de estos dos conjuntos en el sentido de a este contenido en un abierto b está contenido en el otro y la intersección de u con b es vacía o sea son abiertos ajenos ese es el tercer punto y bueno aquí también te da una sugerencia que te dice que consideres la función f de x igual a la resta de la función fa con la función f de bueno vamos a ver primero estos tres puntos entonces bueno la distancia ya también la tenemos ahí definida del lado derecho y vamos a intentar demostrar el primer punto entonces vamos a hacer la doble implicación supongo primero que fa de x es igual a cero o sea quiere decir que el ínfimo de las distancias de x a puntos de a es cero ¿cómo puedo usar eso para concluir que x si está en la cerradura de a? o sea ahí me bastaría pues bueno si lo hago con nuestra definición pues tengo que tomar un número positivo digamos r mayor que cero y ver que la bola con centro en x y ese radio se interseca al conjunto a entonces vamos a tomar r mayor que cero entonces como el ínfimo es cero o sea el ínfimo es menor que r ¿qué significa? ¿qué puedes hacer cuando tienes un ínfimo menor que uno? creo que existe un elemento del conjunto entre esos dos sí porque estás diciendo bueno como esta es la cota inferior más grande pues esta de aquí ya no puede ser cota inferior entonces tiene que haber un elemento en el conjunto que es menor que r entonces existe digamos a cero un elemento en el conjunto que x menos a subíndice cero tiene que ser menor que r pero pues esto ya me diría que el punto a cero si está en esta bola en la bola ay faltó poner el símbolo de pertenencia está en la bola de radio r con centro en x y bueno también está en a y entonces para este radio positivo ya encontré un punto ahí en la bola interseccional eso significa que el punto x si está en la cerradura del conjunto o sea lo que estamos diciendo es que si la distancia de x al conjunto a es cero es porque siempre puedes encontrar puntos cercanos tan cercanos como tú quieras que estén en a y ahora para el regreso ahora supongo que x está en la cerradura de a ¿cómo pruebo que este ínfimo es cero? o sea para ver que el ínfimo es cero bueno ya dije que el f a tiene que ser mayor o igual a cero una propiedad que escribimos primero en las observaciones entonces podría probar que el f a es menor que épsilon para cualquier épsilon positivo entonces bueno puedes poner épsilon o r vamos a ponerle aquí épsilon entonces si tú tomas un número positivo pues como x está en la cerradura pues significa que esta bola de radio épsilon interseca a entonces vamos a tomar un punto ahí otra vez se va a llamar a cero entonces este punto como está en la bola pues significa que la distancia que hay de x al punto a cero es menor que épsilon pero pues este punto bueno esta distancia es un elemento del conjunto que está aquí arriba entonces bueno voy a ponerlo mejor un poco más a la derecha diciendo distancia de x a cero es menor que épsilon pero pues esto va a ser mayor o igual que el ínfimo el ínfimo de todas las distancias que esto es el f subíndice a de x y entonces lo que estoy diciendo es que esta imagen f a de x es menor que épsilon pero esto pasa para toda épsilon positiva y bueno ya sé que es mayor o igual a cero y entonces con eso pues puedo concluir que el f a de x tiene que ser cero entonces eso ya concluye nuestra demostración del punto a ¿hay alguna pregunta hasta aquí? no vamos a intentar hacer la demostración de b entonces en el caso de b vamos a escribir por aquí primero una pequeña idea para probar la continuidad uniforme bueno la sugerencia es que pruebes esta desigualdad entonces f a de x y f a de y pues son ínfimos digamos que tienes ínfimo bueno primero con x menos x menos a menos ínfimo de las distancias de y a y quieres ver que esto bueno en valor absoluto porque estos ya son números reales es menor o igual que distancia de x a y gráficamente esto como se vería o sea tienes el conjunto a dos puntos por ahí x y y y entonces lo que te dice la sugerencia es que la distancia de x a menos la distancia de x perdón de y a es menor o igual que esta distancia de aquí entonces no sé ustedes pero pues a mí me sonaría a desigualdad del triángulo aplicada de alguna manera ahora como quiero probar desigualdad con ínfimos pues normalmente cuando tú tienes que probar una desigualdad con ínfimos te convendría que nada más estuviera un ínfimo de cada lado entonces aquí es con valor absoluto pero pues puedes probar primero la desigualdad sin el valor absoluto y si también se cumple con la x y y intercambiadas pues ya tendrías la desigualdad con valor absoluto o sea vamos a poner primero aquí quiero ver que el ínfimo de estos x menos a es menor o igual que norma x menos y más el otro ínfimo entonces esto es lo que quiero demostrar primero ¿qué es lo que puedo hacer? pues dejar un ínfimo ya como un número fijo y ver por ejemplo vamos a borrar acá vamos a seguir escribiendo entonces si yo por ejemplo quiero dejar fijo este número pues esta desigualdad así como está no me serviría demasiado porque el ínfimo lo que yo sé es que es la máxima cota inferior y entonces más bien a mí me gustaría encontrar una cota inferior de cierto conjunto y decir pues si la comparo con el ínfimo como el ínfimo es la máxima pues el ínfimo tiene que ser mayor o igual entonces me gustaría pues más bien que un ínfimo se quedara de este lado solo bueno aquí tenía así más pues vamos a pasar este restando aquí le vamos a poner menos y aquí el menor o igual o sea intercambio estos dos y entonces ahora sí si tengo un ínfimo nada más del lado derecho lo que voy a demostrar es que esto de aquí es una cota inferior de este conjunto y entonces al ser cota inferior pues tiene que ser menor o igual que el ínfimo entonces vamos a intentar demostrar eso hasta aquí voy a ver que es cota inferior esa es la idea entonces primero vamos a demostrar bueno vamos a llamarle de alguna forma este número para no estarlo cargando ponerle x cero entonces x cero es este número de la izquierda es el ínfimo de x menos a con a en a ay no, esto no es hacer la dura menos la distancia de x a y entonces lo que quiero demostrar es que este número x cero es cota inferior del conjunto de la derecha o sea del conjunto de las distancias de y a con a en a bueno eso es lo que voy a intentar hacer pues para ver que es cota inferior tomo un punto cualquiera que esté en a que ese es el que va variando y ya que tienes este punto a en a pues hay que usar necesidad desigualdad del triángulo bueno quiero que aparezca x menos a tendría x menos a por desigualdad del triángulo aplicada al punto y que tengo que meter también aquí sería menor igual que x menos y más distancia de y a entonces pues este ya lo paso restando y lo que tendría es que x menos a menos x menos y es menor o igual que y menos a pero este x menos a pues es un elemento de este conjunto entonces lo puedo comparar con el ínfimo que es una cota inferior entonces aquí me quedaría que esto es mayor o igual que hay que recordar que esto también se llama f de a de x entonces es mayor o igual que f de a de x que es el ínfimo de estos elementos el conjunto de estos elementos menos x menos y entonces ya estoy diciendo pues que este número aquí cero es menor o igual que y menos a para cualquier elemento aquí entonces por lo tanto x cero si es cota inferior vamos a llamarle este asterisco con asterisco se cumple y entonces como ya d que es cota inferior pues significa que tiene que ser menor o igual que el ínfimo de este conjunto y entonces ya si sustituyo pues el valor de x cero aquí lo que me queda es que f de a de x menos x menos y es menor o igual que este ínfimo que se llama f de a de y entonces hasta aquí pues lo que ya tengo demostrado sin intercambio estos dos pues es que f de a de x menos f de a de y es menor o igual que la norma de x menos y y bueno como probaría la otra desigualdad pues aquí hay simetría entre x y y o sea no estoy diciendo nada particular de ambos entonces podemos decir que intercambiando x con y pues obtienes la otra desigualdad sobre la entonces aquí te quedaría f de a de y menos f de a de x pues también va a ser menor o igual que norma de y menos x que es lo mismo que norma de x menos y y entonces como ya tengo las dos desigualdades de aquí puedo concluir que esto como valor absoluto sigue siendo menor o igual que x menos y que esto no 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 ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta prueba de la desigualdad? Si no tienen alguna pregunta, ¿cómo usamos esta desigualdad que acabamos de demostrar para decir que FA es uniformemente continua? Pues ya estaría, ¿no? Si hace delta igual a epsilon. Ajá. O sea, siempre que tengas una desigualdad de este tipo, si tomas delta igual a epsilon, pues ya te quedaría que si esto es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes es menor que epsilon. Entonces, yo creo que ahora sí ya vamos a borrar la parte de aquí arriba. Nada, epsilon mayor que cero. Tomando delta igual a epsilon. Entonces, si de X menos Y es menor que delta. Entonces, por esta desigualdad que acabamos de demostrar, ya tienes que la distancia entre las imágenes es menor o igual que X menos Y es menor que epsilon. Entonces, ya con eso concluimos que esta función distancia sí es uniformemente continua. Bueno, y un caso particular de esto sería si tomas el conjunto A como conjunto de un solo punto. Entonces, ahí si A es un solo punto, X cero, digamos, la distancia de cualquier punto A, pues es el íntimo de todas las distancias posibles. O sea, coincidiría con la distancia de X al punto X cero. Entonces, si dejas fijo un punto, tomar la distancia de este punto es una función uniformemente continua. Bueno, ahora vamos a intentar probar el punto C. Entonces, aquí lo que te dice es que tienes dos conjuntos A y B que están separados. O sea, que la cerradura de uno no interseca al otro. Y al revés tampoco. Y entonces, para estos conjuntos separados, pues pueden ser abiertos o cerrados o ninguno de los dos. Lo que te dice el inciso C es que existen dos abiertos ajenos. O sea, que uno tiene A y otro tiene AB y ya. O sea, que puedes separar esto también por medio de abiertos. En este ejemplo, pues será muy evidente. O sea, cómo puedes dibujar los abiertos. Un segundo ejemplo que se me ocurre es poner... En R2 toma, por ejemplo, A como el eje X. Y el conjunto B, que sea la gráfica de uno entre X. Bueno, una parte de la gráfica. La parte positiva. Estos conjuntos A y B, ¿están separados? O sea, la cerradura de cada conjunto no interseca al otro. ¿Es toda la gráfica de la función o no? Sí, esto continúa, digamos, a partir de... De cero. Ahí creo que la cerradura de B es interseca, ¿no? Los demás, ¿qué dicen? Entonces, esta es una parte de la gráfica de f de X igual a 1 sobre X. ¿En qué parte interseca? No, no, creo que no sería un punto, ¿no? Creo que no. Sí, porque aquí, bueno, donde podría pasar eso, pues es más bien ya en el infinito. O sea, de hecho, este conjunto es cerrado. Y el A también es cerrado. Me parece que en su guía, pues, viene algo de este tipo. Probar que esta gráfica es un conjunto cerrado. Entonces, como son cerrados ajenos, pues, en automático están separados. Porque la cerradura de un conjunto, pues, sigue siendo el mismo conjunto. Entonces, no interseca al otro. Entonces, estos también son conjuntos que están separados. Y lo que te dice este punto C es que tendrían que existir dos abiertos ajenos que cada uno contenga a uno de los dos conjuntos. Entonces, ahí, pues, digamos que el conjunto U, o sea, el que contiene A, lo puedes pensar, pues, como poner aquí una línea intermedia. Por así, así. Y por aquí te va siempre entre la gráfica y el eje X. Y todo lo de abajo lo puedes considerar como el conjunto U. Todo lo de arriba como el B. Entonces, así te puedes imaginar el conjunto U y el B, que son abiertos ajenos y que separan A con B. Entonces, vamos a intentar demostrar este punto C. Entonces, no siempre es tan evidente que sí se puede hacer eso de separar por medio de abiertos. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí te dice, bueno, te da una sugerencia. Te dice que consideres esta función. F, X, vamos a poner. Entonces, estas funciones, hay que recordar que van de R, N, en R. O sea, toman cualquier punto del espacio y lo que te da es la distancia, que ya es un número real. Entonces, esta F, que es la diferencia, pues, también va de R, N, en R. Entonces, F de X, la definimos así como nos están diciendo. F de X menos F de X. Bueno, ya probamos en el punto anterior que estas funciones son uniformemente continuas. Entonces, en particular son continuas y entonces la F va a resultar continua. Es una diferencia de dos funciones continuas. Entonces, esta F es continua. Bueno, y ahora ¿qué hago con esta función? Si quiero encontrar abiertos, en este caso de R, N, que es el dominio, pues puedo usar la equivalencia de la continuidad con respecto a los abiertos. O sea, que si tú tienes un abierto en el contradominio, al regresarlo va a ser un abierto del dominio, que en este caso es R, N, o sea, va a ser ya automáticamente un abierto de R, N, que es el que quiero. Entonces, para ver cómo puedo proponer estas preimágenes de abiertos, pues vamos a fijarnos en, por ejemplo, pues ¿qué pasa con los puntos que están en A o en B? Si yo tengo un punto X en A, ¿qué podemos decir de F de X? O bueno, de F de A y F de FB por separado. F de A es cero. Ajá, porque X está en A, particular en la cerradura. F de A de X es cero. ¿Y FB? Es mayor a cero por lo mismo, ¿no? Porque no pertenece a la cerradura de B. ¿Y FB? Ajá, porque lo que tenemos en el punto A es una equivalencia, ¿no? O sea, un sí, solo sí. Y este no pertenece a la cerradura de B, porque hay que recordar que estamos suponiendo que los conjuntos están separados, y eso significa, bueno, aquí se está usando, que la cerradura de B no intersecaba. Entonces, como X ya estaba en A, no está en la cerradura de B. Y entonces, pues aquí lo que tengo es que, como esto es cero menos algo positivo, pues me queda que F de X es menor que cero. Si X está en A. Vamos a ponerlo así. Y entonces, similarmente, si el punto X lo tomo en B, pues ahora este va a ser cero, y el de acá va a ser positivo, entonces me va a quedar que F de X es mayor que cero. Y entonces lo que tengo aquí es que para los puntos en A la función es negativa, para los puntos en B la función es positiva. Entonces, ¿cómo puedo definir a U y a B en términos de la función F? Podría ser tomando los intervalos cero infinito y menos infinito cero, abierto. O sea, los que da la equivalencia de la continuidad, ¿no? Entonces, como los elementos de A van a dar a negativos, entonces U sería la preimagen, imagen inversa de menos infinito, coma cero. Y B, pues lo definimos como F de menos uno de cero coma infinito. Entonces, lo que yo sé es que estos dos intervalos, pues son abiertos en R, y entonces su imagen inversa tiene que ser intersección de un abierto de Rn con... Bueno, más bien, sí, intersección de un abierto con el conjunto Rn, o sea, ya te va a quedar un abierto. Entonces, cuando tu función es continua y el dominio es Rn, siempre la preimagen de abiertos va a resultar un abierto en automático. Entonces, como estos dos intervalos son abiertos y F es continuo, entonces U y B van a ser abiertos. Y bueno, por esta propiedad, pues yo sé que A sí está contenido en esta preimagen, porque F de X para cualquier X en A sí cae en este intervalo, y lo mismo B está contenido en este conjunto. Uno y dos. Vamos a ponerle FpD, F de X está en menos infinito coma cero para todo X en A. Vamos a decir, A está contenido en la imagen inversa de menos infinito coma cero. Y otra vez, similarmente, B está contenido, bueno, este sub. B está contenido en B. Y otra vez. Y otra vez. Por el punto 2. Y bueno, como estos conjuntos eran ajenos, pues U y B también van a ser ajenos. F-1 de la intersección. una intersección B, pues te quedaría como F-1 de la intersección. Porque la imagen inversa, pues abre todas las operaciones. Esto te quedaría vacío. Entonces, así es como encontramos los conjuntos a partir de esta función. O sea, de las distancias. Bueno, con eso terminamos el último punto de este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a probar algo más sobre el contenido uniforme de las funciones que son lineales. Que eso les aparecía definido ahí en la guía. nos dice que tú ves R con L una función que va de Rn en Rm una función lineal. Y se pruebe que L es uniformemente continua en todo Rn también. Bien. Bien. Entonces, ya todos sabemos qué significa que L sea lineal. porque creo que era el ejercicio uno en la primera versión de la guía que se subió. Entonces, esto, por ejemplo, acá siempre te dicen que esto de que sea lineal pues significa que la función o la transformación abre sumas y saca escalares. Bueno, así es como venía definido ahí en la guía. Se puede poner por separado la propiedad con la suma y con lo del escalar. Pero ahí están las dos. Y entonces, si quiero ver que esta L es uniformemente continua nada más a partir de esto, o sea, yo quiero probar una implicación como de este tipo que x menos y menor que delta implique que L de x menos L de y sea menor que y. Es lo que me gustaría probar. Esta de aquí pues la puedo juntar en una sola imagen por lo de la linealidad se convertiría en L de x menos y. Entonces, esto es lo mismo que la resta de los dos L. Entonces, lo puedo pensar así, que si x menos y es menor que delta, entonces L de x menos y, o sea, L de todo esto es menor que epsilon es lo que me gustaría probar. ¿Alguna sugerencia para intentar hacer esta demostración? La implicación hacia abajo. Pues podría ser usando el ejercicio que viene en la guía, ¿no? de que existe un M y creo que sería como dividir entre M o algo así y ya. ¿Qué es lo que cumple esa M? dice que si x pertenece en Rn, entonces la norma de L de x es menor o igual a M por la norma de x. y bueno, M es mayor o igual a cero. Entonces, esta M es una constante positiva. Entonces, el ejercicio pues ya te dice que siempre puedes como comparar esta L de x con la x multiplicada por una constante positiva. entonces, sí, si esto aquí en lugar de x tendríamos que poner el x menos y entonces si tú dices que esto es menor que delta pues la delta la puedes escoger como epsilon entre M para que ya se anule esta constante y me quede epsilon. entonces todo esto es la idea. Entonces ya vamos a poner la demostración. Entonces tomamos epsilon mayor que cero y lo primero pues es mencionar esta propiedad del ejercicio que ahora no sé qué ejercicio sea con los cambios pero ahorita lo buscamos es el 9b 9b sí entonces por el ejercicio 9b existe M mayor que cero esto es una propiedad de las funciones que son lineales tal que para toda X en este caso en R N tienes que la norma de L de X es menor o igual que M multiplicado por la norma de X entonces ya que tienes esta constante positiva decía que puedo definir delta igual a epsilon entre M para que aquí ya se anule que pues esto ya es un número positivo y ya hay que probar ahora sí la implicación para la continuidad uniforme entonces tomamos X y en R N tal es que X menos Y sea menor que delta y entonces ya podemos poner aquí que L de X menos L de Y por ser función lineal pues esto te queda como L de X menos Y Y luego pues puedes usar esta propiedad aquí abajo bueno bueno ya para no estar poniendo asterisco siempre vamos a cambiarle entonces L de X menos Y va a ser menor o igual que M multiplicado por la norma de el vector que está aquí adentro X menos Y y ya finalmente X menos Y es menor que delta que es estética de menor que M por delta que es igual a M por épsilon entre M y esto es igual a épsilon y entonces ya con eso pues estamos probando que L sí es uniformemente continua entonces en realidad la parte importante de llegar a que la función lineal es uniformemente continua es este ejercicio que es el que ya nos da todo lo que necesitamos bueno a ver en la en el ejercicio anterior apareció una desigualdad que era con las f o sea despecía f de x menos f y poder absoluto es menor o igual que x menos y eso fue algo que probamos para la continuidad uniforme y que de ahí ya salía directo tomando tomando eps y igual a delta era así y aquí es la misma fa fa de x menos fa de y y aquí lo que estamos usando pues es que l de x si lo vemos así nos apareció l de x menos l de y es menor o igual que m por x menos y esto les recuerda algo estas dos desigualdades para probar continuidad uniforme algo no precisamente de este curso sería como la leap cheats continua no ajá entonces bueno así como lo habíamos definido en funciones de r en r pues tendríamos la misma definición ahora o sea estas dos funciones esta de la distancia y las funciones lineales pues más que uniformemente continuas vamos a poner la definición f de a contenido en r en rm entonces vamos a decir que es leap cheats continua no solamente leap cheats si existe una constante positiva tal que para todo x y y que estén en en a bueno esto sería en a nada más o sea igual que la continuidad uniforme lo podemos definir en un conjunto en específico si quieres hasta lo puedes poner en un conjunto contened en a si ya no cubo que existe existe m mayor que cero tal que y en este caso pondremos para todo x y y en b lo que se cumple es que f de x menos f de y es menor o igual que esta constante multiplicada por la norma de x menos y entonces en este caso m se le llaman constante de Lipschitz para f entonces es la definición que ya se había mencionado en funciones de R en R Y entonces pues lo que estaríamos diciendo es que una función de este tipo una función Lipschitz pues va a ser uniformemente continua bueno bueno ahorita vemos lo que me están preguntando sobre la constante y entonces igual que antes lo que tienes es una implicación de y a uniformemente continua y bueno uniformemente continua pues ya sabemos que implica continua entonces esta implicación sería como la nueva pues es tomando como tendríamos que definir delta si quiero igual cancelar la M como la hicimos aquí arriba pues pondría Epsilon entre M o sea lo mismo que hicimos ahorita entonces dicen que en la guía dice viene mayor o igual a cero a ver déjenme revisar y viene mayor o igual pues se puede tomar M más uno o así y ya bueno si existe la constante mayor o igual a cero pues seguro ajá si tú tomas cualquier constante mayor que M también te funciona para la desigualdad o sea si aquí dice en el ejercicio ajá mayor o igual pues de este lado puedes poner cualquier otra constante que sea mayor que esta M o sea en el caso de que sea cero pues la cambias como decían M más uno entonces si existe la constante mayor que cero pero mayor o igual pues también va a existir la constante mayor que cero que cumple la propiedad estás hablando de aquí en números no negativos entonces bueno aquí lo vamos a dejar así M mayor que cero y bueno nuestra definición está así la constante es positiva entonces bueno de aquí lo único que vamos a decir es que esta es una observación que ya tenemos estas implicaciones y la otra pues es que las dos funciones que acabamos de mencionar las funciones lineales y la función que definimos FA es la distancia hacia el conjunto A son ejemplos de funciones y por lo tanto son uniformemente continuos tienen alguna otra pregunta observación bueno vamos a intentar demostrar un ejercicio que tiene que ver con integrales a ver si nos sale dice se ha contenido en R N cerrado y acotado y F una función que va de A coma B multiplicado por A entonces este ya estaría en R N más 1 en RM y te dice que esta función es continua continua en todo su dominio entonces la H están definiendo aquí es una integral de A B y te dice D F de X coma Y con respecto a X e igual te pide probar que es uniformemente continua se seguro line M en todo A coma B multiplicado por A bueno bueno no es bien en A perdón porque ese lo bien en A entonces la función F va a R la F si M es igual a 1 entonces estaba de R n más 1 en R entonces para cada Y lo que te dice es que bueno este Y es un elemento de A o sea de R n y entonces ya cuando fijas Y esta función nada más depende de X porque la Y está fija y entonces como es una función de X pues tiene sentido calcular esta integral bueno siempre y cuando la función sea integrable porque esta función si es integrable pues es continua ¿no? ¿y por qué es continua? o sea sería por ejemplo tomar un Y y es integrable sí o sea bueno para primero decir que esta función H si está bien definida pues tendría que decir que esto bueno que la integral si se puede calcular o sea que la función es integrable entonces bastaría con ver que esta F de X Y cuando dejas Y fijo sigue siendo una función continua y después ya con eso pues intentar probarlo de la continuidad uniforme bueno lo primero es que me están diciendo que esta F si es continua y entonces para esta F que es continua A es cerrado y acotado o sea es compacto este A como B también y el producto va a ser compacto o sea todo el dominio de la función F es un conjunto que es compacto pues el producto de cerrados es cerrado y también están acotados cada uno ¿no? sí entonces sí entonces ese producto también va a ser acotado quiere decir que este conjunto es compacto porque también es cerrado y acotado y entonces la función pues en realidad es uniformemente continua por la compacidad entonces este es producto de conjuntos cerrados y acotados también también es cerrado y acotado y pues ya sabemos que eso es equivalente a que esto sea compacto entonces lo que estamos diciendo es que en el caso de conjuntos hay contenidos en rn rm y demás el producto de dos compactos pues va a resultar también compacto que bueno por inducción pues tendrías que el producto finito de compactos pues sigue siendo compacto y bueno el producto arbitrario o sea no nada más finito sino un producto numerable o más que eso de compactos también es compacto y eso bueno nada más como como comentario que es fuera de clase es lo que se conoce como el teorema de tícono te dice que el producto de compactos es compacto finito numerable o de cualquier cantidad que multipliques y bueno esta es una de las muchas equivalencias de acción de elección por si lo han llegado a escuchar si no lo han escuchado pues ignoren esto que está escrito con azul bueno bueno es una de las muchas equivalencias que tiene el axioma de elección regresando a esto pues nosotros lo que sí podemos decir es que el producto finito de compactos en particular de 2 sigue siendo un compacto y entonces como este conjunto es compacto pues quiere decir que la f queda continua va a resultar uniformemente continua pues aquí ya se acaban esto f es uniformemente continua en a como b multiplicado por a y entonces si tienes una función que es uniformemente continua en un producto lo que va a pasar es que cuando tú fijas una entrada digamos en este caso la segunda la función que resulta que ya nada más depende de la primera coordenada pues sigue siendo uniformemente continua eso lo podemos verificar así muy rápido sobre todo hay epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero tal que en este caso para todo x1 y y y y y x2 y2 en el dominio de esta función que es a multiplicado por a pues lo que va va a suceder es que si la distancia de estos puntos es menor que delta entonces f f x1 y1 menos f de x2 y2 es menor que epsilon entonces esta es la continuidad uniforme para la función f sin completo quiero pues primero decir que esta f cuando fijas y sigue siendo continua para argumentar que esto si es integrable entonces si tomamos y en a fijo pues esta función f de x y la puedes llamar g entonces vamos a definir g que pues nada más depende de la primera entrada o sea su dominio es a b y va a dar a r como g de x pues es igual a f de x y para esta y fija que tomaste y entonces lo que decía es que esta g pues sigue siendo uniformemente continua porque si tú tomas dos elementos aquí digamos x1 y x2 están en a,b y su distancia es menor que esta misma delta pues que es lo que pasaría quieres ver que la g de aquí es x2 la distancia entre las imágenes abajo g también sigue siendo menor que y pero pues lo que tendríamos es que si te fijas en el punto completo x1 y y x2 con la misma y que está fija esta distancia si tomamos la distancia usual euclidiana sería igual a la distancia entre los puntos x1 y x2 porque el otro pues es cero entonces estarías diciendo que esto es menor que delta y por lo de arriba pues la distancia entre las imágenes es menor que épsilon pero la distancia entre las imágenes pues ya se convierte en bueno esta sería con valor absoluto nada más porque la f va a dar a los reales entonces la distancia de g de x1 a g de x2 es lo mismo que f de x1 coma y y f de x2 coma y y esto pues ya es menor que entonces digamos que si esto sucede para todos los elementos en el producto pues lo único que está pasando es que cuando tú fijas una coordenada y comparas la distancia aquí pues esta distancia sobre la primera coordenada pues es lo mismo bueno aquí en realidad estarías fijando la segunda pero da igual cual dices fijas la segunda coordenada y entonces la distancia en la primera es igual a la distancia ya en el producto es lo único que estamos diciendo aquí entonces al fijar una coordenada la función sigue siendo uniformemente continua en particular es continua y querría decir que esta función pues sí es integrable bueno es un informe continuo en la coma b y eso significa que esta función h sí está bien definida bueno ya tengo eso de que la función h está bien definida y ahora sí vamos a probar lo de la continuidad uniforme para la continuidad uniforme bueno no es que tengamos que hacer demasiado ahora igual voy a ver primero lo que quiero probar es que si x1 menos x2 es menor que delta en valor absoluto bueno no más bien y porque son elementos de a si la norma de y1 menos la norma de y2 pero la norma de y1 menos y2 es menor que delta lo que quiero ver es que la distancia de h de y1 a h de y2 es menor que epsilon bueno pero estas h son integrales aquí pondría y1 menos la integral y aquí con y2 entonces quiero ver que esto es menor que epsilon bueno podría primero juntar las dos integrales y escribir y escribir esto como integral de la f de x y1 menos f de x y2 de x que más podría hacer pues si tengo valor absoluto de la integral lo puedo comparar con la integral del valor absoluto entonces esto va a ser menor o igual que la integral de valor absoluto de esta diferencia y ahora como le hago para ver que esto es menor que epsilon bueno falta definir la delta pero como podría acotar esto eso estaría acotado por la continuidad de f ¿no? ajá está usando lo de la continuidad de f esto debería estar acotado por alguna algún número epsilon entonces digamos que aquí si yo le pongo epsilon ahorita vemos que hacer con eso esta integral bueno ya sería una constante vamos a ponerle se convertiría en epsilon por la longitud del intervalo que es b menos a y entonces para cancelar este b menos a pues necesito que aquí en lugar de epsilon me aparezca epsilon entre b menos a entonces aquí ya entonces lo que necesito es que esta diferencia bueno usando la continuidad me quede menor que epsilon entre b menos a entonces bueno voy a ponerlo por acá y ya para no escribir tanto vamos a usar esto que ya estaba lo que quiero demostrar ya es que h es uniformemente continua y entonces tomo epsilon mayor que 0 entonces como yo ya sé que f si es uniformemente continua en todo el intervalo a coma b existe delta mayor que 0 tal que para todo par de puntos en el dominio de la función f se cumple que si esto es menor que delta entonces la distancia entre las imágenes es menor que epsilon entre b menos a y entonces ahora tomo dos puntos x y y que tengan distancia menor que delta no perdón y1 y y2 ya para probarlo de la continuidad uniforme del h entonces esto lo estuvo en el dominio de h que es a tal es que norma de y1 menos y2 sea menor que delta y entonces que es lo que sé de aquí pues quiero usar la propiedad de aquí arriba entonces me falta añadir el punto x vamos a ponerle que entonces para cada x que esté en el intervalo a como b tenemos que bueno si tú pones x coma y1 menos x coma y2 o sea es algo parecido a lo que hicimos antes pero ahora con la x fija esto pues va a ser lo mismo que la norma de y1 menos y2 que es menor que delta y entonces como esta distancia es menor que delta pues ya sé que la distancia entre las imágenes es menor que epsilon entre b menos a vamos a ponerlo aquí arriba f de x coma y1 menos f de x coma y2 es menor que epsilon entre b menos a bueno esto lo hice para cualquier x en a coma b entonces tengo esta desigualdad y ahora sí ya me puedo pasar abajo lo que diría ahora es que quieres comparar h de y1 menos h de y2 entonces eso por definición es la integral con y1 fijo y y2 fijo juntamos esto con una sola integral después después aquí aplicamos una propiedad estas son integrales de funciones de rnr entonces valor absoluto de la integral es menor o igual que integral del valor absoluto y por esta propiedad pues como yo estoy comparando este disco ya estaba yo estoy comparando esta función con esta función que es constante y entonces cuando tomo las integrales se preserva la desigualdad entonces tendría por el punto de ahí arriba que la integral del valor absoluto es menor o igual que la integral de esta función constante pero esta integral pues ya dije que como es una constante se calcula como la constante multiplicada por la longitud del intervalo y entonces ya me queda que esto es menor que épsilon entonces mi conclusión es que h sí es uniformemente continua en el conjunto a entonces para este resultado bueno para este ejercicio estamos usando propiedades de la integral de funciones reales además de la continuidad uniforme hay alguna pregunta al final queda menor o igual que épsilon cierto así como lo estamos poniendo te quedaría menor o igual bueno podemos hacer dos cosas para que nos quede menor estricto una es que al integrar si son funciones solamente integrables esta desigualdad estricta pues se puede convertir en menor o igual pero como estas son funciones continuas en funciones continuas si nos quedaría el menor estricto esa sería una forma pues de poner aquí ya una desigualdad estricta estamos usando que esta y esta son continuas o la otra pues si no nos acordamos de eso sería que aquí le pusiéramos épsilon entre dos por b menos a y ya nos quedaría menor que épsilon es está es 妳 cuatro es que 妳 ni